Presidente Petro, Colombia resistirá. Los colombianos resistiremos los embates del presidente que equivocadamente elegimos. Columna de Mario Hernández Zambrano para Portafolio. Todavía recuerdo los momentos tan duros, no lejanos de la pandemia COVID y una canción que se hizo popular, compuesta por Carlos Toro, tiempo atrás. Dice algo así, cuando se me cierren las salidas, cuando el mundo pierda toda magia o alguna vez me partes tú y me pongan contra la pared, jamás me rendiré. Erguido frente a todo, soportaré todos los golpes y jamás me rendiré. Escucharla en ese momento y hace 20 meses con la partida de Olga, mi esposa, me producía un gran sentimiento y emoción. A ella siempre la llevará en mi corazón. Por estos días he vuelto a oírla y ha regresado el sentimiento, pero atribuido al momento la incertidumbre que vivimos en el país, que nos puede hacer creer que el futuro será peor y nos ataca aún más la incertidumbre. Pero luego, cuando uno se acuerda de ese material de coraje con que estamos hechos la mayoría de los colombianos y las grandes batallas que hemos enfrentado y ganado, recupera el ánimo para decir sin temor, resistiré erguido frente a todo. Lo hicimos en la pandemia, en buena parte gracias al trabajo intenso de Iván Duque, a quien damos infinitas gracias. Hoy se deprimen las ventas de la industria, el comercio, la construcción, los carros, las exportaciones e importaciones. La inversión extranjera productiva está de capa caída. La bolsa de valores está deprimida y a puertas de degradarse. En poco más de un año se ha destruido mucho de lo construido. El presidente Petro desprecia a los empresarios y tiene un plan premeditado para estatizar las pensiones, la educación, la salud y los servicios públicos. La riqueza de Colombia, poca o mucha, se ha hecho con el esfuerzo de los particulares, personas y empresas, trabajadores y familias. Cree él equivocada o malintencionadamente que el Estado es quien la ha producido. Es una mentira. Ecopetrol, SENA y CBF, Banco Agrario y las vacas que hoy ordeñan son resultado del trabajo de todos los colombianos y no el gobierno. Ha golpeado a nuestras instituciones para suplantarlas por modelos que fracasaron en el mundo. Nuestra policía, ejército, jueces y cortes le dan lecciones de ética, así no sean perfectas. Ha llegado a tal punto de despreciar a los ciudadanos argumentando su ausencia a actos de gobierno, dizque porque odia el poder. La ineficiencia y mal manejo de los asuntos del Estado. La improvisación ha llegado a niveles nunca visto y la corrupción y escaro producen escaloprío y pena. No es la oposición política la responsable de las denuncias, sino su davilla familiar, la que se ha hecho su propio daño. El estilo de confrontación, su dogmatismo ideológico y la estigmatización social. Como bien lo denunció el presidente, los comerciantes Jaime Alberto Cabal sólo tendrá como respuesta la inclusión, acuerdo, unión y bondad de la mayoría de compatriotas. Los colombianos resistiremos los embates del presidente que equivocadamente elegimos y que lamentaremos y lo pagaremos en mucho tiempo. Seremos víctimas de nuestro propio error y Gustavo Petro deberá responderle a Colombia tarde o temprano. Presidente Petro, no tenemos duda, resistiremos. Posdata, las elecciones de alcaldes y gobernadores del 29 de octubre son pieza clave de resistiremos y el candidato escogido en cada ciudad y región, señal del país que queremos.